Más de la mano, el piso por acá, un tremendo arrebato Hay quien está riendo, hay quien está llorando Por lo que estamos comprando Más de la mano, el piso por acá, un tremendo arrebato Ya te lo dije al principio, que el dos se estaba transitando Ya te acercamos a ver aquí, para allá, y para allá, y para aquí Para que no te pase de la valla, para que te entregaré en ti Y eso va de aquí, para allá, y para allá, y para allá, y para allá, y para aquí ¡Gracias!